¿Por qué lloran? No quiero estar llorando ¿Por qué está llorando? ¡Miren todo! ¿Te da pena? ¡Sí! ¡Me da pena! ¡Se cayó bonito! ¡Eso quiere! ¡No me fui! ¡No me fui! ¡Se cuido! ¡No me da más agua! ¡No me da ni agua! ¡No me da más agua! ¡No me da más agua!